Hace tiempo que Goku y Vegeta han estado entrenando en el planeta de Bills, ya que estos poderosos Saiyajin jamás se rindieron. Y aunque tomaron caminos diferentes, Goku por el Ultra Instinto y Vegeta por el Mega Instinto se mantienen en un nivel similar. Y luego de mucho tiempo, su entrenamiento empezó a mostrar grandes resultados, pues ya podían seguirle el ritmo a Bills, aunque no llegaban a ganarle. Pero cierto día, Goku dejó de regresar al planeta de Bills, porque su esposa le pidió que trabajara para que ayudara con los gastos de la casa. Goku no tuvo más opción que aceptar, mientras que Vegeta aprovechó esta oportunidad para hacerse más fuerte entrenando con Whis. Así, transcurrió un tiempo y Vegeta sentía que por fin había superado a Kakaroto. Aunque para suerte de Goku, Mr. Satán llegó con otro premio que le habían otorgado al igual que la vez pasada y se lo dio a Goku. Y Milk se puso muy feliz y le dijo que le daba permiso de ir a entrenar otro tiempo. Y como Goku de antemano sabía que Vegeta posiblemente ya había superado sus poderes porque había estado entrenando por más tiempo que él. Se le ocurrió una maravillosa idea para no quedarse atrás. Decidió pedirle a Daichinkan que por favor lo entrenara, pero Daichinkan le dijo a Goku que aún no se encontraba preparado para recibir un entrenamiento de él. Pero en ese momento, Senosama miró a Daichinkan y le dijo, Entrénalo. Así que tuvo que aceptar, pues ahora era una petición del rey del todo, al cual no se le puede negar nada. Goku le dio las gracias a Senosama y se fue a entrenar con Daichinkan. Y era cierto lo que él le había dicho acerca de que aún no estaba preparado, pues la diferencia de poderes era grandiosa. Y Goku no se comparaba con él, era muy novato. Aún así, Daichinkan hizo todo lo posible por proporcionarle un entrenamiento adecuado. Empezando desde lo más fácil para que Goku pudiera ir adaptándose poco a poco. Y así, fue aprendiendo técnicas de relajación y concentración para dominar el espíritu y permitir que el cuerpo actúe por mérito propio. Aumentando considerablemente la velocidad. Es decir, el control total y absoluto del ultra instinto tal y como lo hacen los ángeles. Y pasado un tiempo, Goku mostró grandes avances en su poder tanto físico como mental. Incluso, pensó en la posibilidad de desarrollar una nueva transformación para poder soportar el nuevo poder que estaba logrando con el entrenamiento. Pero antes de que pudiera lograr esa nueva transformación, Daichinkan le dijo, Aquí termina el entrenamiento, Son Goku. Ya eres bastante fuerte. Incluso, creo que superas a los dioses de la destrucción. Pues has sido el único que ha recibido un entrenamiento mío por tanto tiempo. Por ahora, repondré tus energías y tu ropa desgastada y podrás marcharte. Y nuestro amigo Goku, quien no quería quedarse con la incógnita de saber si las palabras de Daichinkan acerca de que posiblemente ya era más fuerte que los dioses de la destrucción eran ciertas, decidió ir a retar directamente a Bills para medir fuerzas. Y Bills, sin saber que Goku había estado entrenando con Daichinkan, aceptó sin ningún problema. Sin embargo, en poco tiempo fue superado por Goku y terminó perdiendo. Bills se sorprendió mucho y le preguntó que cómo lo había logrado. Mientras que Vegeta decía en mente, ¿Cómo es posible que ese insecto de Kakaroto haya superado nuevamente mis poderes y no haya entrenado? Pero en ese momento, Goku le pidió a Whis que por favor lo llevara con Champa al sexto universo. Y allá le pidió a Champa lo mismo que a Bills. Y Champa aceptó porque era una buena oportunidad para darle una lección por creerse más fuerte que los dioses. Pero Goku le ganó sin problema. Y Champa no podía creerlo. Y así, nuestro amigo Goku fue de universo en universo comprobando si realmente era más fuerte que todos los dioses de la destrucción. Y concluyó que las palabras de Daichinkan eran ciertas. Cuando Xenosama se enteró del acontecimiento, le pidió a Goku que por favor se convirtiera en el dios destructor del séptimo universo. Pero como todos sabemos, nuestro amigo Goku no aceptó. Pues a él no le interesan esas cosas. Él simplemente quería volverse más fuerte y ya. Así que fue al planeta de Bills para entrenar junto con Vegeta y enseñarle algunas de las cosas que aprendió con Daichinkan. Y así, una nueva aventura llena de emociones y momentos increíbles está a punto de comenzar en Dragon Ball. En cierta ocasión, Goku le pidió a Xenosama que lo entrenara. Y él aceptó, pero el entrenamiento lo realizaron en secreto. Porque Xenosama no quería que nadie se enterara. Ya que entre sus planes estaba el de convertir a Goku en el dios supremo de todos los universos. Para que se quedara para siempre en su palacio acompañándolo y así poder jugar por toda la eternidad. Sin embargo, nosotros conocemos a Goku y sabemos que él nunca aceptaría tal cosa. Sin embargo, Xenosama lo entrenaría y después se lo diría. Así que Xenosama le reveló a Goku que en su palacio existía una habitación en la que se podía entrenarlo de 20 años en un día. Y que además, los entrenamientos realizados allí serían 10 veces más efectivos que en cualquier otro lugar. Así Goku pasaría 20 años de su vida recibiendo el entrenamiento del increíble Xenosama. Y sin duda alguna logró convertirse en el guerrero más poderoso de todos los tiempos y dimensiones. Pero Goku quería como siempre comprobar su fuerza. Así que le pediría a Xenosama algo totalmente fuera de nuestra imaginación. Goku le pidió que organizara el torneo más espectacular de todos los tiempos. Y Xenosama se emocionó mucho y le preguntó que cómo era eso. Y Goku le dijo, los 12 ángeles de todos los universos contra mí, sin reglas y sin límite de tiempo. Yo gano si todos los ángeles caen. Pero como te digo pequeño Xenosama, quiero que sea un torneo sin reglas para que podamos usar nuestros máximos poderes. Y así los ángeles puedan demostrar todas sus capacidades. Y con eso podré comprobar si realmente soy el más poderoso de todos los universos. Además, si logro ganarle a los 12 ángeles, quiero que me permitas enfrentar a Daichinkan-sama. Ya que al parecer hasta la fecha no hay nadie que le haya ganado a él. Y yo quiero ser el primero. Ante tal petición de Goku, Xenosama se emocionó mucho y aceptó. Así que para el inicio del torneo fijaron una fecha de 8 días. Para que todos los ángeles pudieran prepararse para el encuentro. Y mientras tanto Goku aprovecharía para descansar en la tierra luego de su arduo entrenamiento. Cuando Daichinkan les informó a los ángeles acerca del nuevo torneo que pensaba organizar Xenosama. Ellos pensaron que Goku había perdido la razón. Puesto que no sabían que Goku había entrenado durante 20 años con Xenosama. Así que todos los ángeles le dijeron a Daichinkan que no era necesario que participaran los 12. Que con uno solo bastaría para derrotarlo. Y Daichinkan les dijo que aceptaran. Que posiblemente se llevarían una gran sorpresa. Y como era de esperarse los 12 ángeles aceptaron participar en el torneo. Mientras tanto Goku compartía la tierra con su familia y amigos. Y como mantenía su poder oculto Vegeta no se percataba de la diferencia de nivel que tenía ahora Goku. Quien posiblemente era el ser más poderoso de todos los universos. Pero eso estaba por verse. Goku le dijo a Vegeta que tenía que confesarle algo. Le dijo que él había estado entrenando muy duramente con Xenosama. Y que ahora su nivel era extremadamente alto. Pero que después de haber estado pensando las cosas con detenimiento. No era divertido ser el ser más poderoso de todos los universos. Porque entonces ya no tendría caso seguir entrenando. Vegeta no sabía realmente que quería decirle Goku. Y Goku le dijo a Vegeta que quería entregarle la mitad de sus poderes. Para que con eso nuevamente sean iguales de poderosos los dos. Y Vegeta le dijo que jamás aceptaría tal cosa. Que prefería lograrlo con su propio esfuerzo. Pero Goku le comentó que si aceptaba podría enfrentarse junto con él a los 12 ángeles. En un torneo que estaba programado para dentro de 8 días. Al escuchar tal cosa. Vegeta supo que en 8 días jamás podría superar a Goku ni igualarlo. Entonces aceptó que Goku le diera la mitad de sus poderes. Así Goku se llevaría a Vegeta primero a la habitación del tiempo. Y le enseñaría grandes secretos de las artes marciales. Que le permitirían a Vegeta soportar el poder que Goku pensaba transferirle. Y solo en ese entrenamiento se gastaron un año. Lo que equivaldría a un día de los 8 días para los que estaba programado el torneo. Y luego de ese año de entrenamiento para que Goku estuviera seguro de que Vegeta soportaría el nuevo poder. Empezó a expulsar de su mano una esfera de luz que contenía una energía tan pero tan poderosa. Que cuando Vegeta la recibió estuvo a punto de no poder resistirla. Pero utilizando su máximo poder y concentrando su mente hasta niveles que nunca podríamos imaginar. Vegeta logró soportar el poder que Goku le brindó. Y con esto se volvió igual de poderoso que nuestro amigo Goku. Y durante los 7 días que faltaban para que diera inicio el nuevo torneo contra los ángeles. Goku y Vegeta compartieron con sus familias. Además de esto invitaron a todos sus seres cercanos para que presenciaran y disfrutaran del torneo. Y así rápidamente pasarían los 7 días restantes hasta que el día del torneo llegó. Goku y Vegeta se encontraban muy emocionados. Pero antes de que empezaran Goku le confesó a Zeno-sama que él le había donado la mitad de sus poderes a Vegeta. Y a Zeno-sama no le gustó mucho la idea porque pensaba en nombrar a Goku como el nuevo dios supremo. Pero analizando la situación y viendo que de alguna manera Goku se sentía muy bien con Vegeta. Decidió que después de que ganaran a los 12 ángeles y es que podrían lograrlo. Los nombraría a los dos como los nuevos dioses supremos. Y para el tan esperado día Daichinkan había creado una plataforma similar a la del torneo de poder pasado. Y mientras que Goku y Vegeta se encontraron hablando con Zeno-sama. Los ángeles empezaron a llegar uno a uno. Y cuando vieron a Goku pudieron notar que había algo diferente en él. Su energía era distinta. Y como los ángeles son tan sabios supieron de inmediato que el poder de Goku se había incrementado hasta niveles increíbles. Pero se les hacía muy extraño que en tan poco tiempo hubiera logrado tal cosa. Por lo que intuyeron que si o si tendría que haber sido entrenado por Zeno-sama o por Daichinkan. Ya que el poder que emanaba no era para nada ordinario. Pero lo que más les sorprendió a los ángeles fue ver que Vegeta tenía el mismo poder de Goku. Y cuando ya estaban todos los ángeles reunidos Goku les dijo. Por favor usen todas sus fuerzas. No quiero que se contengan contra nosotros. Vegeta y yo estamos preparados para lo que sea. Y recuerden que este torneo no tiene regla ni límite de tiempo. Vegeta y yo ganaremos si logramos que todos ustedes caigan de la plataforma. Y de igual manera ustedes ganan si Vegeta y yo caemos. Así entonces Daichinkan daría inicio al nuevo torneo de los ángeles contra Goku y Vegeta. El cual podremos verlo mañana en la siguiente parte de esta gran historia. ¿Quién es este personaje? Un saludo para estos poderosos guerreros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!